Hola, hola amigos de Cholula la Bella, yo soy Majo Estrada y hoy estamos en un Choluleando Ando Mad en una super recomendación que nos hicieron, estamos en Kimushi, un restaurante que se distingue por su delicioso y extraordinario sazón y además por su gran variedad en el menú, tienen que acompañarme a verlo Amigos de Cholula la Bella, ya estamos aquí dentro de Kimushi, listos para probar todas estas delicias Amigos, ya vieron como nos están consintiendo aquí en Kimushi, vean todos estos deliciosos platillos y vamos a empezar con este kushage de queso que se ve buenísimo y está en tan solo $55 pesos Después nos toca probar este exquisito ramen que lo puedes hacer tuyo por tan solo $79 pesos Siguiendo con el tema de las sopitas y algo calientito para papá echar al corazón podemos encontrar el delicioso suimono por tan solo $60 pesos Y si los tuyos siguen siendo las sopitas deliciosas, nos encontramos con este delicioso yakimeshi con aderezo tampico en tan solo $79 Y ahora sí, pasando a lo que nos compete y a lo que más se nos antoja que es el delicioso sushi Pues aquí tenemos este futomaki que tan solo lo puedes encontrar aquí en $89 pesos Y si lo tuyo no son los rollos ni los makis pero igual quieres disfrutar de esta grandiosa experiencia Tenemos este cono de aderezo tampico que lo puedes hacer tuyo por tan solo $70 pesos Y para acompañar esta deliciosa comida puedes encontrar aquí en Kimushi esta bebida tradicional japonesa Si vienes tú solito puedes comprar esta botella por $130 pesos Y si quieres compartir con toda la familia y amigos puedes hacer tuya la botella grande por $290 Y ahora sí, vamos a comprobar si está tan bueno como las recomendaciones de Silla Y vamos a clavarle el diente a estas delicias Ahora sí, queridos amigos, podemos corroborar que todo aquí en Kimushi está delicioso Y bueno, yo quiero terminar de deleitarme con este rico sushi Que es la especialidad de la casa Lo que te va a faltar aquí es estómago para probar todas estas delicias y todos estos exquisitos platillos Vamos a seguir con el sushi Amigos de Cholula la Bella, no me canso de decir que esta experiencia fue deliciosa y maravillosa Pero no quiero que piensen que solo me consienten a mí Nuestros amigos de Kimushi también consienten a toda mi audiencia Y la chef Genove Bernández se ha puesto súper bella y nos ha dado muchas promociones Si vienen y dicen que lo vieron en Cholula la Bella En una compra máxima de $100 pesos les darán el postre gratis No se lo pueden perder, no pueden dejar de venir aquí a Kimushi Está abierto de lunes a sábado en un horario de 1 de la tarde a 9 de la noche Y los domingos de 1 de la tarde a 8 de la noche No hace falta ir tan lejos para encontrar buen sushi y buena comida japonesa Lo tenemos aquí en Santa María Chichitla, en el municipio de San Pedro de Cholula En la avenida Hidalgo frente a la crom de Calzada de Guadalupe Yo soy Majo Estrada y esto fue Choluleando Bando